¡Logramos! Me llamo Nicol González y aquí está mi tortuga Roberto. Y yo me llamo Valeria González. Y yo soy de mamá, hay que cuidar. Y yo soy de mamá, como los abuelitos quieren que los cuiden, igual ellos, porque ellos son parte de la familia. Y no ven que son tan bellos, por eso hay que cuidarlos para que crezcan. Para que sean bonitos y así, cuando crezcan y se van a hacer hermosos. ¡Besos! Ahora habla Valeria. Hablaré por ella. Ella quiere decir que queremos cuidar los árboles, porque ellos son parte igual, porque tienen frutos, muchas cosas para cuidar. Además, ahí nacen los frutos, igual que como nacieron nuestros animales. Gracias por escuchar. Este es mi amigo Roberto. ¡Muchos besos! 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 ¡Muchos besos!